Todo lo que tengo es mío, con creces me lo gané Desde cuando era chiquillo, duro y tupido le entré A los negocios pesados comencé a los 16 Le agradezco a la pobreza, porque me dio el empujón A conquistar la grandeza, en la que me encuentro hoy Para llegar a mis metas, tengo talento y valor Los agentes de la DEA, ya me han querido agarrar Pero les he demostrado, que no lo van a lograr Cuando ellos van, yo ya vengo, soy viejo lobo de mar Esas sierras de Guerrero, de Durango y Michoacán Como me han dado dinero, respeto y seguridad Por eso, como las quiero, soy mi mayor potencial Tengo el terreno medido, con el viento a mi favor Es el país de los gringos, donde me muevo mejor Reparto por toneladas, en trailers y por avión Los agentes de la DEA, ya me han querido agarrar Pero les he demostrado, que no lo van a lograr Cuando ellos van, yo ya vengo, soy viejo lobo de mar Música 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 Música